Como si no pasara nada. Así estuvieron hasta hoy varios de los lugares más concurridos de comercio en las principales ciudades de Colombia, al parecer olvidando la amenaza mortal del COVID-19. La curva de contagios en Colombia nuevamente está en ascenso. Las cifras sobrepasaron las de la época más dura de la pandemia y según expertos, ese comportamiento se reflejará en 2021. Todo ese tipo de cosas que no se deben hacer, pues han acelerado el contagio. Se ve un aumento no muy acelerado, pero sí permanente. Y es que pese a que las alcaldías de las principales ciudades del país han tomado medidas restrictivas como toques de queda, horarios de compras y hasta restricciones de acuerdo al número de identificación, la gente no hace caso. Me gusta por la economía, hay en un centro comercial mucho más elevado. Necesitamos trabajar. Compradores y vendedores contribuyen al desorden, a las aglomeraciones y al caos. Bogotá y Medellín están repletas de gente. En Cali, por ejemplo, así celebraron los hinchas el paso de su equipo a la final. Entretanto, las autoridades no se cansan de pedir prevención y mesura. Reiterando el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, seguir los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Y en los hospitales, en donde el espacio y las camas se vuelven a reducir dramáticamente, hay pacientes contagiados con COVID que celebran desde sus camas. Que Dios los bendiga y feliz Navidad. ¡Ay, feliz Navidad! Sin entender cómo aún no se ha aprendido la lección. Colombia, que ni en los picos más altos de la pandemia llegó a las cifras que se están viendo en esta época navideña, ya promedía los casi 15.000 contagios diarios. Y justo hoy registró un número de 280 muertos por COVID-19. En Bogotá, Colombia, Gesit Vaquero, Univisión.